Muchas gracias José Ignacio, Arturo y sobre todo muchas gracias consejero por estar hoy aquí, por la visita, por acompañarnos, porque la verdad es que es un placer visitar siempre Cruz Roja, visitar las instalaciones y en especial visitar las instalaciones de Burgos y ver el trabajo que se desarrolla y el trabajo que hacéis aquí. Yo lo he dicho siempre, el tercer sector, en este caso Cruz Roja, forma parte de los servicios sociales de Castilla y León. Si los servicios sociales están donde están, es gracias al trabajo de todos, de la administración autonómica, de las entidades locales y por supuesto de las entidades del tercer sector que son un elemento más de estos servicios sociales. En el caso de Cruz Roja, la colaboración con Cruz Roja es muy estrecha, en diferentes programas, en diferentes líneas de actuación. Repasando los datos, el año pasado, en el año 2020, fueron más de 9 millones y medio de euros los que desde la Consejería de Familias se destinó a Cruz Roja para financiar diferentes programas. Uno de los más importantes fue el programa Responde. Al inicio de la pandemia, cuando se declaró el 14 de marzo, nos encontramos en la situación de todas aquellas personas que tenían necesidades, que se iban a quedar en su casa y necesitaban esa primera ayuda de emergencia, esa primera ayuda alimentaria, esa primera ayuda de productos de primera necesidad. A través de la red de protección a las familias que Castilla y León tiene, se activó rápidamente con el programa Responde, una financiación de 1.200.000 euros por parte de la Consejería, para que las familias hicieran esa primera llamada al 012 y a partir de ahí entraba Cruz Roja a dar esa primera ayuda urgente, esa primera ayuda de necesidad y ya se derivaban esas familias al sistema de servicios sociales, a los CEAS, y entraban dentro del sistema de protección. Por darles algunos datos, por ejemplo, en programas de inclusión se destinan más de 3,9 millones en los que se han atendido a lo largo de este año 39.700 personas. En el caso de los programas sociales que hablábamos, en Castilla y León se han atendido 21.000 personas, de ellas 2.440 en Burgos. Pero la colaboración no es solo en estos programas de inclusión, se colabora, se participa también como uno de los agentes implicados en el modelo objetivo violencia cero de la comunidad de Castilla y León, atendiendo a mujeres maltratadas en toda nuestra comunidad, en las distintas casas de acogida o centros de emergencia que Cruz Roja tiene alguno en esta comunidad y se desarrollan otro tipo de programas en el ámbito de la infancia, por ejemplo, o en el ámbito de la dependencia o incluso apoyo dentro del ámbito de la discapacidad. Es decir, que Cruz Roja tuvo un papel muy activo, muy activo también aquí en Burgos, durante la pandemia, con los traslados, por ejemplo, que había que hacer de las personas que estaban en las residencias. Yo me acuerdo cuando hubo que trasladar a las personas de la residencia de aquí, de Valle del Cuco, a las diferentes provincias. Cruz Roja se implicó, como no puede ser de otra manera, en esos traslados, en esa colaboración. Y por eso es hoy también estar aquí y reconocer el trabajo que realiza toda la asociación, en concreto hoy de Burgos. Esa colaboración que tenemos con Cruz Roja se va a ver ampliada a lo largo de estos meses, puesto que han sido los adjudicatarios provisionales de la teleasistencia avanzada. Recientemente, a finales del año pasado, en las Cortes, aprobamos la teleasistencia avanzada para Castilla y León. Es un paso más hacia la modernización de los servicios sociales, avanzar hacia ese modelo de dependencia 5.0. Los servicios sociales, la atención en la dependencia en Castilla y León, somos pioneros, somos innovadores. Siempre hemos pensado en el futuro, en ir implantando nuevas medidas, nuevos modelos. Y eso es lo que hemos puesto en marcha con la teleasistencia avanzada. La Junta de Castilla y León financia en la actualidad esa teleasistencia, tanto la parte del usuario como la parte que ponían las entidades locales, como la propia parte de la Junta de Castilla y León. Y el compromiso fue hacer un contrato único para toda la comunidad que garantizase esa igualdad en la prestación del servicio en todo nuestro territorio y que esos servicios modernos, esos servicios innovadores, la incorporación de las nuevas tecnologías, aprovechando también los fondos europeos, llegasen a todo el territorio de manera igual. Como les digo, la adjudicataria provisional de ese servicio ha sido Cruz Roja. Se va a implantar inicialmente en 13 de las 24 corporaciones, de las 24 entidades locales que ya tienen caducado el contrato y progresivamente, según finalicen el resto de contratos, se irán incorporando el resto de entidades locales del acuerdo marco de nuestra comunidad. Cruz Roja es garantía del buen hacer, garantía de la prestación de esos servicios y garantía de protección de las personas más vulnerables, en este caso de las personas con dependencia, de las personas que van a requerir, que van a necesitar esos servicios. El importe de la adjudicación provisional ha sido de 3,8 millones de euros, un coste de 12,30 euros la hora al mes, por el usuario al mes, perdón, no la hora, 12,30 euros el usuario al mes. Inicialmente se incorporan cerca de 11.000 usuarios. En Burgos, por ejemplo, en concreto, ahora mismo, Cruz Roja venía ya prestando ese servicio con la Diputación Provincial de Burgos. Tenía 762 usuarios que se incorporan de manera gratuita a esta teleasistencia avanzada, que no es solamente, y lo hemos dicho más veces, las nuevas tecnologías, sino va un paso más allá, va en el cuidado de la persona, en ese seguimiento proactivo de lo que ella necesita y en el seguimiento proactivo de lo que necesitan sus cuidadores, las personas que están con ellos. Muchas veces nos centramos en proteger a la persona más dependiente, a la persona muy vulnerable, y tenemos que tener también en cuenta a la persona que está con ella, que la acompaña, que la ayuda, que también tiene sus necesidades. Eso también es la teleasistencia avanzada, además de todo ese sistema de monitorización de nuevas tecnologías, detectores de humo, sensores de movimiento, etc., que se van a instalar en los hogares de estas personas. Además, Cruz Roja ha sido una de las entidades, dentro de esa colaboración tan estrecha que tenemos, que ha presentado proyectos al Ministerio para obtener esos fondos europeos. Desde la Consejería de Familia, tenemos el compromiso con las entidades locales, tenemos el compromiso con el tercer sector, de los fondos que nos indicaron que iban a llegar, el 10% de ese presupuesto se destinó a las entidades del tercer sector, 15 millones de euros, que se han visto reflejados en 40 proyectos. De esos 40 proyectos, cinco son proyectos de Cruz Roja, que avanzan en el mismo sentido de modernidad que venimos hablando, o que yo les contaba sobre la teleasistencia. Proyectos enfocados a la dependencia 5.0, como un espacio interactivo para la promoción de la autonomía personal y la prevención de esta, telemonitorización sociosanitaria Cuídate Plus, un proyecto piloto TechTrack, sobre movilidad adaptando vehículos y demás, proyecto de unidades de emergencia social, y un espacio Innovaideas, para seguir desarrollando todos esos prototipos, todos esos aparatos, todos esos elementos que en el fondo de cara al futuro quieren favorecer la vida de las personas, protegerlas y darles esa calidad de vida que necesitan. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando, y eso lo vamos a hacer de la mano de Cruz Roja. Así es que muchas gracias, José Ignacio, muchas gracias, Arturo. Contamos con vosotros y vosotros contáis con nosotros para seguir avanzando en todo lo que vayáis necesitando y sobre todo en todo lo que vayan necesitando las personas. Muy bien, pues muy brevemente. Bueno, en primer lugar, consejera, muchas gracias por haber venido hoy a Burgos a poner en valor el trabajo que hace Cruz Roja a nivel autonómico, pero, por supuesto, focalizándolo hoy en esta visita que hacemos a las instalaciones de Cruz Roja a Burgos. Gracias, vicepresidente autonómico, presidente provincial de Cruz Roja, por estar aquí. Por supuesto, también hago un saludo extensivo a todos los responsables de la gerencia de servicios sociales a nivel de servicios centrales y aquí en Burgos, que hacen un trabajo magnífico, me consta, y también a los responsables de Cruz Roja, provincial y autonómico, por acompañarnos en esta visita. Y, como decía, voy a ser muy breve, pero sí que creo que era oportuno poner de manifiesto que estamos todavía sumidos en la lucha contra la pandemia, todo el mundo lo conoce, esta cuarta ola que estamos tratando de contener del mejor modo posible, pero es un buen momento ya para empezar a hacer balance de lo que ha ido ocurriendo, de cómo se han ido gestionando las cosas y de poner en valor a aquellas entidades y sectores que más han dado el callo en la lucha contra la pandemia y que más han ayudado también a las personas a poder enfrentarse en mejores condiciones en esa terrible crisis que todavía estamos sufriendo y de la que, además, las consecuencias futuras nos harán que tengamos que estar muy pendientes de no dejar a nadie atrás. Quiero recordar que cuando en los momentos del confinamiento más duro, que los que se cumple ahora un año aproximadamente, todos salíamos a las ocho de la tarde a aplaudir en nuestros balcones a los sanitarios, y yo lo hacía en Burgos, hoy es momento de reflexionar también de que ese aplauso hay que hacerle extensivo también a todas aquellas entidades que como Cruz Roja a nivel regional estuvieron en primera línea ayudando a que nadie quedara atrás en esa pandemia. Por eso creo que es muy positivo que hoy desde la Junta de Castilla y León podamos poner en valor ese magnífico trabajo que hicieron entidades como Cruz Roja y que ponemos en valor con esta visita a las instalaciones y a los programas que desarrollan en el día a día. Yo quiero que Arturo, José Ignacio, podáis transmitir al magnífico equipo humano que está detrás de las personas que representáis a la entidad y a todos los voluntarios que en el día a día ponen sus horas, ponen su esfuerzo en ayudar a las personas, que sepáis que la Junta de Castilla y León está infinitamente agradecida, porque gracias a que estáis en aquellos sitios donde a veces la administración no puede llegar por las circunstancias, conseguimos que nadie quede atrás. Y por terminar, yo creo que como bien decía la consejera de Familia, Cruz Roja es una entidad que es un ejemplo de apuesta por la modernidad en todos esos nuevos programas que están desarrollando y que está centrada en proteger la protección de todas las personas que pueden tener dificultades en algún momento concreto. Y por tanto, podemos mirar al futuro de nuestra comunidad sabiendo que hay una entidad que va a dar respaldo permanente y ayuda a la Junta de Castilla y León para cumplir con todos esos objetivos y todas esas necesidades. Nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias.